Sí, creo que los equipos que vienen a la capital vienen a proponer. El Trujillano es un gran equipo, es un gran rival que siempre viene a jugar de todo a todo. Nosotros, lastimosamente, no concretamos las jugadas que tuvimos bien claras y por ahí nos terminan empatando un partido bastante difícil. No, creo que siempre es gratificante jugar. Uno trabaja para esto, uno trabaja para recibir la oportunidad del cuerpo técnico. Por ahí siempre es bueno que el profe te dé confianza en la cancha y te dé libertad para uno jugar el fútbol que uno sabe desarrollar. Él le pide a uno mucho que apoye a los compañeros, que le dé el manejo en su momento que necesita los partidos. Y por ahí creo que es bastante bueno uno tener minutos, ir acumulando cada vez más y aprovechar las oportunidades. Creo que somos un grupo bastante grande, para eso estamos. Creo que el que no está se va a recuperar y el que viene, el que le dan la oportunidad, creo que sí quiere hacer las cosas bien para mostrarle al profe que somos un grupo grande, que somos un grupo que estamos unidos y el que le toque siempre va a hacer las cosas bien. No, creo que es un muchacho que tiene bastante tiempo en la institución, que gracias a Dios hoy se le presentó la oportunidad de jugar y lo hizo bastante bien para hacer su primer partido con un gran rival como es Trujellano. Desarrolló muchas cualidades, creo que también le mostró al profe que está para jugar, que tiene ganas, que tiene ganas de aportar como todo. Sí, creo que es un trabajo que se hace día tras día, un trabajo que se hace semana tras semana y gracias a Dios tenemos una gran defensa desde los delanteros, que es todo un equipo que todos trabajamos, desde la parte de arriba hasta la parte de atrás ahí. Y gracias a Dios se están dando las cosas, por ahí hoy no se pudo ganar, nos vamos un poco tristes por el resultado, porque este es un equipo que siempre tiene que sacar los tres puntos del local, pero más allá de no ganar, lo importante es no perder, creo que nos vamos con un empate que nos ayuda mucho para corregir, para pasar la página y pensar ya en el partido del domingo. Sí, creo que como todo, son partidos muy diferentes, creo que iremos allá a proponer como todo, como es el Caracas donde va, siempre va a proponer y sacar un resultado, creo que tenemos que ir a buscar los tres puntos, tenemos que ir a imponer nuestro fútbol y a demostrar que somos un equipo grande, que somos un equipo con jerarquía y queremos ganar ese partido.